Hey, que onda chicos como estan? Sean bienvenidos a un video mas para el canal El dia de hoy nos encontramos en un pueblo magico ubicado en la posicion noreste del estado mexicano que es Chiapas Y el dia de hoy nos encontramos en el pueblo magico de Copainala Como pueden ver estamos atras de mi a mis espaldas, tengo ya el evento Es un evento especial que organizan un domingo de cada diciembre, cada año constantemente se esta organizando este evento Para que todos los Copainaltecos, osea las personas que son de esta región o inclusive las personas que son fuera externas Y quieren venir a conocer como es la tradicion, la cultura y la gastronomia de este maravilloso pueblo puedan hacerlo Así que sin mas preambulos vamos a ir al evento a ver que tal esta y veremos que es lo que se hace Y cuando esté, lejos de ti, oh pueblo ideal, yo pondré, con letras de oro, tu lindo nombre, Copainala Copainala, bello jardín, que lindas flores En donde está, la hermosa flor de mis amores Son los encantos de tus cantiles, son los encantos de tus cantiles y tus caderas Que inmerso llevo, en mi recuerdo, pueblo natal Copainala, te vuelvo a ver, entre lobitas Para decir, para decir, que eres tu, mi inspiración Y cuando esté, lejos de ti, oh pueblo ideal, yo pondré, con letras de oro, tu lindo nombre, Copainala Son los encantos de tus cantiles y tus laderas Que inmerso llevo, en mi recuerdo, pueblo natal Copainala, te vuelvo a ver Bien, que tal chicos, como están? Nos encontramos el día de hoy con el organizador principal de este evento tan grande y maravilloso Que es un día en Copainala ¿Cómo se siente, maestro, al estar organizando todo esto? Pues para mí, me siento satisfactoriamente contento de pensar que la respuesta de la gente ha sido una respuesta positiva Nunca he pensado tener tanta gente como la que hemos tenido esta mañana Y pues yo, créanme, que más puedo decir Que agradezco a todo el público que está presente Y esperemos que este año, el otro año y todos los años Que va a quedar como una tradición Un día en Copainala Para que veamos la condenación de las costumbres, tradiciones, gastronomía Danzas autóctonas y todo Y todo lo que respecta a lo que podríamos decir de ese hermoso pueblo que es Copainala Exacto Bien, maestro, ¿y de dónde nace la idea de fomentar un día en específico Para que todos podamos venir a conocer y a probar un poco de lo que es Copainala? Pues la idea es que al final del año Todos ya tenemos el descanso, de vacaciones Y hay copainaltecos que viven lejos Preguntan a veces ¿Qué más se cuida en Copainala? Las danzas, la comida Entonces sí le decimos que hay Pero que la modernidad nos ha absorbido Y es por eso que creamos un día en Copainala Para que todos los de adentro, de acá, de fuera Amigos y hasta del extranjero que nos han mandado a felicitar Vean sus raíces de nuestro pueblo de Copainala ¿Y usted se imaginó algún día tener tanta magnitud de alcance este evento? No, porque cuando empezamos a hacer este evento Nadie creía en nuestro evento Entonces, el traje regional, el bordado autóctono Que ustedes han visto que tanto tenemos acá en Copainala Esa riqueza, esas raíces Entonces, al ver todo esto Esa respuesta que hemos tenido hoy Me llena de satisfacción Me siento orgulloso de mis raíces Orgulloso de ser copainalteco Ok, muchas gracias Pues ahí lo tienen chicos ¡Ay pues ahí nos vamos a hacer Tiene cuatro caras, tiene cuatro caras, uno, ¿eh? Tiene cuatro caras, tiene cuatro caras, uno, ¿eh? Tiene cuatro caras, tiene cuatro caras, tiene cuatro caras, tiene cuatro caras, uno, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!